Esta es La Vaca ¿Por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo? En donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona y eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio ¡Nada más! ¡Era sólo un juego cruel de su humanidad! ¡Él me vinció! ...para impactar pero la pelota se fue desviada y aquí Cruz Azul se duerme ¡Error! ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! Largo, largo Pelota que viene por Cecilio Viene Cecilio La puede firmar ¡Tiro! ¡Nuevo disparo! ¡Señoras y señores! ¡América! ¡Campeón! ¡Del fútbol mexicano! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Sieñores! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Ya que hoy está de moda poner grabaciones yo también les traje una ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ooooh! ¡Yes que Father! ¡Yes que Father! ¡Yo es porque! ¡Yep! ¡Ay! ¡Es que eres muy padre! ¡Ay!